Saludos mi gente, ¿cómo están todos? Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso, sean todos bienvenidos a este canal Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy, como el título dice, hablaremos de la circulación del líquido Cepalorraquidio. Vamos a saber qué es el líquido Cepalorraquidio y cómo circula en nuestro organismo. Quédate con nosotros y disfruta de este contenido. Bien, acá tenemos una imagen del Atlas de Néter. En esta imagen vamos a explicar resumidamente la circulación del líquido Cepalorraquidio. El líquido Cepalorraquidio, recuerden que ese es un líquido incoloro, inodoro, se dice que es transparente. Este es similar al agua. También vamos a tener que este líquido Cepalorraquidio, para que ustedes aprendan de manera resumida esta circulación. El líquido Cepalorraquidio se produce a nivel de los plexoscoroidios, de los ventrículos laterales. Anoten por ahí. ¿Qué son los plexoscoroidios? Los plexoscoroidios son desdoblamiento de la pía madre. La pía madre vamos a tener que es una de las capas de la meninge, es decir, la capa más interna. Esta va a formar los plexoscoroidios a nivel de los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales están localizados a ambos lados, en los hemisferios cerebrales, dígase la vesícula cerebral llamada telencefalo. Entonces, a ese nivel, dentro de los plexoscoroidios vamos a encontrar unas células llamadas células ependimarias. Esas células ependimarias son las encargadas de la producción de líquido Cepalorraquidio. ¿Qué ocurre? Que ese líquido Cepalorraquidio va a pasar de los plexoscoroidios, de los ventrículos laterales, pasará a través del agujero interventricular o agujero de Monroe, que es este agujero que tenemos acá, pasará al tercer ventrículo. El tercer ventrículo, este es un espacio que se encuentra ubicado entre los tálamos, específicamente a nivel del diencéfalo, que es la estructura anatómica que vamos a encontrar. Entre ambos hemisferios cerebrales vamos a encontrar el diencéfalo, que es esta región acá. Desde el diencéfalo va a pasar al rombencéfalo, o mejor dicho, conocido como cuarto ventrículo, este espacio que está acá, que tiene forma romboidal, va a pasar del tercer ventrículo al cuarto a través de este agujero que se ve acá, conocido como acueducto mesencefálico, también conocido como acueducto cerebral o de silvio. El acueducto cerebral o de silvio, que tiene como una longitud aproximada de 1.8 centímetros de longitud, y este va desde la porción craneal del tercer ventrículo hasta el cuarto ventrículo. Desde acá vamos a tener que el líquido cefalorraquidio al localizarse entre el puente posteriormente y el vulvorraquidio, que se encuentran acá, la cara posterior del puente y vulvorraquidio, y el cerebelo que se encuentra posteriormente, esa región conocida como cuarto ventrículo. El líquido cefalorraquidio, que va a estar en el cuarto ventrículo, de ahí pasa al espacio subaracnoideo, miren acá. El espacio subaracnoideo, recuerden, las tres capas de la meninge, miren acá, la dura madre, que es la más externa, luego de la dura madre tenemos la aracnoide, y luego la pía madre, que es la más interna, que se va a encontrar adherida a la médula espinal y al cerebro, acá arriba, esa es la pía madre, que es la más profunda. Entonces, debajo de la aracnoide, segunda capa, vamos a tener un espacio, que es el espacio subaracnoideo, entre la aracnoides y la pía madre, ese es el espacio donde circula el líquido cefalorraquidio. Ese líquido cefalorraquidio, también conocido como líquido cerebroespinar, es el otro nombre que tiene ese líquido cefalorraquidio. ¿Qué tenemos también? Que el líquido cefalorraquidio va a llegar a diferentes lugares cuando se encuentra en el espacio subaracnoideo. Miren acá, vamos a tener que llega a esta cisterna que se observa a este nivel, que es una cisterna que está por debajo del cerebelo, que se llama cerebelo medular. Cisterna cerebelo medular, también conocida como cisterna posterior. Pero otra cosa muy importante, ¿cómo llega ese líquido cefalorraquidio desde el cuarto ventrículo al espacio subaracnoideo? Ponga mucha atención acá. En el cuarto ventrículo, acá vamos a tener tres orificios. Vamos a tener un orificio medio, este que se observa acá, es el orificio medio, conocido como agujero de Magyendi. Ese agujero de Magyendi se encuentra en la parte media, en la parte posterior inferior del cuarto ventrículo, la línea media. También vamos a tener dos agujeros laterales, acá tenemos uno, el lado derecho. Ese agujero que se ve ahí se denomina agujero lateral o agujero de luz. Por los agujeros de luz, que son los laterales y el agujero de Magyendi, que es el agujero central, ese líquido cefalorraquidio va desde el cuarto ventrículo al espacio subaracnoideo. Ahí tenemos. Recuerden, de los ventrículos laterales al tercer ventrículo, a través del agujero de Monro, que es el agujero interventricular, va a pasar ese líquido. Estamos en el tercer ventrículo. Del tercer ventrículo al cuarto va a pasar ese líquido a través del acueducto mesencefálico, también conocido como acueducto de silvio, este que se ve acá. Y del cuarto ventrículo al espacio subaracnoideo va a pasar a través de los agujeros laterales, que son los agujeros de luzca y el agujero medio, que es el de Magyendi. Esos agujeros, señores, si se cierran esos agujeros o el acueducto de silvio se cierra, el líquido cefalorraquidio no va a circular de manera normal. Y ahí vamos a tener que ese líquido se va a quedar acá y van a dilatarse en los ventrículos. Y eso se conoce acá como hidrocefalia. La hidrocefalia se da principalmente por una obstrucción a nivel de esos conductos. Por ejemplo, que no va a circular al espacio subaracnoideo o no va a circular del tercer ventrículo al cuarto ventrículo por una obstrucción a nivel de una estructura que se observa antes de llegar al acueducto de silvio, que se llama ano. Es un espacio que se observa antes de llegar al acueducto de silvio a nivel cerebral. Entonces, otra cosa muy importante y es que ese líquido cefalorraquidio también, además de llegar al espacio subaracnoideo, lo vamos a encontrar en el conducto central de la médula espinal. Conducto central de la médula espinal, también conocido como conducto pendimario, ese conducto que se observa acá. Y termina ese conducto pendimario de la médula espinal, termina en su parte terminal en un ventrículo llamado ventrículo terminal, que también va a tener en su pequeña porción líquido cefalorraquidio. ¿Qué tenemos también como importante? En el espacio subaracnoideo, miren las flechitas de color blanco, van a llegar a diferentes lugares. Este líquido va a bañar el encéfalo, el encéfalo se va a encontrar dentro de ese líquido y la médula espinal también. Recuerden que ese líquido tiene diferentes funciones. Va a tener una función como amortiguador, es decir, que si hay un trauma a nivel medular o a nivel cerebral, cuando por ejemplo hay una contusión o cualquier movimiento de la columna vertebral o del encéfalo, el líquido va a actuar como amortiguador a este nivel, evitando de que se contunda la médula o el cerebro. Esa es una de las funciones. Protección. Tenemos otra función muy importante y es que a través de ese líquido circulan nutrientes y esos nutrientes, por ejemplo, es indispensable de que el sistema nervioso no puede funcionar sin glucosa. Es lo que quiero dejar dicho. Entonces, a través de ese líquido cefalorraquídeo hay que ser transporta esa sustancia. También sirve como transporte de sustancias como las hormonas y neurotransmisores se transportan a través de ese líquido cefalorraquídeo. Es decir, tiene un medio de transporte. Otra cosa muy importante, ahí vamos a encontrar múltiples electrolitos, que eso es también sumamente importante, como también mencionamos la glucosa. Si aquí vamos a tener, si hay un aumento de glucosa a nivel de líquido cefalorraquídeo, tenemos una entidad conocida como hiperglucosrac. Hiper, que es aumento, gluco, que es de glucosa, ráquia, que es de líquido cefalorraquídeo. También ese líquido cefalorraquídeo, si tiene una coloración turbia, eso es importante a la hora de hacer una punción lumbar. Si encontramos ese líquido cefalorraquídeo de color turbio o de color purulento, ahí pensamos en una meningitis y eso es muy importante a la hora de hacer el diagnóstico. Entonces, el líquido cefalorraquídeo, arraquídeo, a nivel del espacio sudaracnoideo, va a llegar a los siguientes lugares. Tenemos acá la cisterna cerebelomedular, que se encuentra acá, que también conocida como cisterna posterior, va a llegar a esta cisterna, que es la cisterna cuadrigémina, que se encuentra acá entre la vena de galeno y la cara posterior del mesencefal. También vamos a encontrarlo próximo acá a la cisterna interpeduncular, entre los pedúnculos cerebrales, se llama así cisterna interpeduncular, y tenemos otra cisterna que está por delante del quiasma óptico, que se llama cisterna prequiasmática o quiasmática, que es la que encontramos a ese nivel. Hay diferentes cisternas, eso es a nivel del encéfalo. A nivel de la médula, donde la médula espinal llega a nivel lumbar, vamos a tener una cisterna llamada cisterna lumbar, que es el lugar donde hay mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo, en la cisterna lumbar, y ese es el lugar donde se realizan las funciones para la extracción de ese líquido cefalorraquídeo, y eso es muy importante conocerlo. Eso va a estar después de la terminación de la médula espinal, a nivel lumbar. Ya ustedes saben, recuerden que la médula espinal termina en el borde inferior de L1, borde superior de L2, recuerden eso, y por debajo de que vamos a encontrar esa cisterna, cisterna lumbar. También otra cosa muy importante, que es el líquido cefalorraquídeo, si seguimos la flechita, su destino final va a ser acá, a la granulación esaracnoidea, que es donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. Eso va a ocurrir en cada 24 horas, una reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Entonces, ese líquido cefalorraquídeo va a llegar de la granulación esaracnoidea, llega al seno sagital superior, al seno sagital superior, y es el lugar donde llega, final, para luego ligarse con la sangre, sangre venosa, y de ahí ya estamos hablando de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Luego vuelve a la parte de los ventrículos laterales, se produce, pasa de los ventrículos laterales al tercer ventrículo, a través del agujero interventricular o de monro, luego viene del tercer ventrículo al cuarto ventrículo, a través del acueducto de sirvio, o acueducto mesencefálico. Del acueducto de sirvio al cuarto ventrículo, va a pasar del cuarto ventrículo al espacio subaracnoideo a través del agujero lateral de Lusca y el agujero central de Mayen. Luego acá baña el sistema nervioso, encéfalo y médula espinal, y ahí vamos a hablar luego de la circulación. Se reabsorbe, luego vuelve a la sangre, así sucesivamente. Y eso era lo que yo quería traerle el día de hoy para que ustedes por lo menos se lo sepan de manera resumida. Circulación del líquido cefalorraquídeo. Nos vemos en el próximo video y espero que hayan disfrutado de este contenido. El doctor Renoso estuvo con ustedes. Bye.